Buenas tardes, mi nombre es Gisaris López y mi nombre es Joselyn Ramírez y hoy les vamos a estar hablando sobre la trato humana. La trato humana es conocida como la esclavitud no den el siglo XXI, un crimen que restringe el destino, la libertad y la dignidad de una persona. Quienes son las víctimas? Pueden ser ciudadanos, personas de todas las edades, personas de diferentes trastornos socioeconómicos. Las víctimas son utilizadas para servicios domésticos, mercado, agricultura, limpieza de hoteles, matrimonios arreglados, actividades criminales, extracción de órganos, entre otros. Quienes pueden estar en el rato de la trata? Familiares, vecinos, amigos, personas de la industria, entre otros. La trato humana es un delito contra los derechos humanos, contra el Estado y sus leyes de liberación. La persona se encuentra bajo engaño, de forma involuntaria, con restricciones a su libertad en un destino o lugar en particular. Puerto Rico es un destino de reclutamiento y de tránsito sexual de mujeres y de menores al interior de la isla, otras islas del Caribe y de las Américas. En el mundo se estima que 2.7 millones de personas son víctimas de trato humana. La trata humana es el segundo delito más lucrativo en el mundo, luego del tráfico de armas y de drogas, generando un total de 9.000 billones de dólares al año. En el 2006, el 87% de las víctimas de trata era para la industria sexual, y el 90% de estas eran mujeres y niñas. En Puerto Rico existen diferentes tipos de trata humana, entre ellos se encuentra la explotación sexual de menores. Sucede cuando un menor es presionado o sostiene cualquier tipo de relación sexual al cambio de beneficio económico. En algunos casos, sus tratantes pueden ser padres, familiares y parientes. Otro tipo es la explotación laboral de menores. Este tipo de explotación ocurre cuando utilizan u obligan al menor a realizar trabajos en sectores como la agricultura, la construcción y talleres de manufactura. Otro tipo es el matrimonio arreglado. El fin de este tipo se trata de que una de las personas puede obtener su documentación migratoria, pero en ocasiones las personas que han consentido este arreglo son explotadas sexualmente sin cumplir lo prometido por sus tratantes. El último es la explotación sexual comercial, que aquí sería la constitución que conocemos hoy en día. Personas que son víctimas de trata humana viven en lugares inadecuados, con instalaciones industriales. No tienen acceso a sus ingresos, ya que todo su dinero se lo dan a sus tratantes. En fin, estas personas son maltratadas físicamente y psicológicamente por sus tratantes. ¡Suscríbete al canal!